Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Un saludo a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nuevo video de esta plataforma Shopping de niveles March, pagando, funcionando, diversificando. Un saludo, saludo el día de hoy, vamos a empezar el mes de marzo con esta plataforma, es muy sencillo, correo electrónico, clave, clave, clave de seguridad, código referido, telegram adicional, acepta los términos y te registras. Una vez te aceptes, bueno, te invito primero para que veas el video de inicio del canal, donde están las mejores inversiones actualmente pagando, funcionando, diversificando y cada día siempre buscando una nueva oportunidad. Así que bueno, le das sur aquí y listo, pero antes tienes que ver los niveles que tenemos, tenemos 2.5 dólares, un nivel de IP aquí, tenemos si recargas, el mínimo de recarga aquí es 8 dólares y va a ganar 2.5. Estamos hablando que aproximadamente 4 días recupera la inversión y ahí en adelante ganancias. Para el VIP 2, 40 dólares y va a ganar 14 dólares diarios, para el VIP 3, que fue donde metí parte de mi inversión, 130 dólares y te va a pagar 43 dólares diarios, VIP 4, 363 y va a ganar 121, 699 vas a ganar 233, 17,777 va a ganar 579 y 2892 va a ganar 964, ok? Listo. Entonces, una vez realizado, vamos a ir aquí a Mine, donde dice Mine, ok? Y en Mine vamos a recargar por la red de UST TRC20. ¿Cómo recargamos por la red de UST TRC20? Es muy fácil y muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, simplemente pisamos aquí el botón de recargar y recargamos por la red de UST TRC20. Pisamos acá, esperamos que cargue y listo, ok? Acá, como vemos, no cargó bien, vamos a volver a cargar, dice QR no cargó, ahora sí vemos. Copiamos nuestra billetera, ok? Y enviamos a través de nuestra billetera de Binance, Byte, Bitron, Lean, cualquier billetera TRC20. Enviamos y listo. Luego vamos a ir aquí donde dice Investment y en Investment seleccionamos el plan que vamos a invertir. Una vez tengamos el saldo, yo seleccioné esta, listo. Acá podemos ver que ya la primera inversión te cuento, ok? Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente, listo, dale Buit, Comprar y de manera inmediata nos va a dar el ROI, acá. No va a salir en saldo disponible. Luego lo que tenemos que hacer es proceder a retirar, pero antes los invito a que se suscriban, se registren. Bien, y acá le voy a dejar el soporte técnico, cualquier duda, cualquier cosa. Por acá también en la página del lobby podemos visualizar un poquito el certificado, la recarga dependiendo del plan y cuánto te va a generar de manera diaria. Por acá el enlace referido que así no vayas a invertir, simplemente regístrate. Que con eso me estás apoyando un montón, ok? Y para retirar es muy fácil y muy sencillo. Vienes aquí a Wittra, pones el monto, pones la contraseña, la wallet, ok? Y le da retirar, una vez le de retirar esperamos un tantico y listo, ok? Mira, si pueden ver acá yo retiré 43 dólares y 43 dólares me llegaron, acá lo vamos a poder ver. Porque yo retiré hace rato desde el móvil, entonces acá me llegaron, mira, mis 43 dólares de forma exitosa desde la plataforma de Maers, ok? Está pagando, está funcionando, los retiros llegan de forma inmediata y aquí vean, ves? Entonces se restablece la tarea cuando ya la tengas allí disponible, ok? No olviden suscribirse, dar un buen like, gracias a todos por el apoyo, vamos a seguir diversificando, vamos a seguir buscando más oportunidades. Otra cuestión, las plataformas shopping de nivel EBP, siempre me gusta decirles que el futuro es incierto. Lo bueno de las plataformas es que la inversión es corta, recupera bastante rápido y obtiene beneficio en corto tiempo. Pero el otro lado de la balanza de esta plataforma es que te puede durar un día, te puede durar una semana, te puede durar un mes. No se sabe cuánto te puede durar, así que cada quien conoce sus propios riesgos. No olviden suscribirse, dar un buen like, es una plataforma súper sencilla, depositar, activar un plan, retirar y listo. Pero si quieres ver qué plataforma están pagando, funcionando desde hace meses, que estamos ganando cientos y miles de dólares, ve el video de inicio del canal. Y este 23 y 24 de marzo a la gente del estado de Aragua los invitamos a la Expo Aragua de Negocios, donde va a estar participando con Shaoban. Así que estén muy pendientes, es una de las grandes plataformas que tenemos en este canal. Cuídense, feliz día, si les quiere. Y gracias a todos ustedes por el apoyo.